Estar conectados a Jesús con fe y entrega nos hace recibir más fuerte y profundo la presencia del Espíritu Santo que nos capacita con sabiduría y poder sobrenatural para enfrentar nuevos desafíos. En Hechos, capítulo 6, versículos 9 y 10, la nueva traducción viviente dice Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Sirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Cuando permanecemos recibiendo vida, poder y sabiduría de la presencia de Dios y su palabra, se manifestará en nosotros la capacidad de responder con el poder del Espíritu Santo y su sabiduría, frente a cualquier situación que nos toque enfrentar. El Espíritu Santo va llenando todo nuestro ser, uniéndonos de forma tal a Jesús, que comenzamos a andar, desear, pensar y hablar de acuerdo a todo lo que Él es. Y cuando sea necesario, añadirá en nosotros palabras de sabiduría y un entendimiento extraordinario que nadie podrá enfrentar ni resistir. La presencia de Dios era tan fuerte en la vida del discípulo Esteban que dejaba a todos asombrados con la sabiduría y espíritu de poder que fluían de Él. Hagamos juntos esta oración. Padre, recibo en todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, la llenura de tu precioso Espíritu Santo para que me capacite con sabiduría y fortalezca en mi ser interior. Que fluya tu poder por medio de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. Gracias por ver el video.